... Eurocafé está de festejo y según Germán García Simón, su responsable, hay muchos motivos para celebrar. ¿Cuáles son esos motivos, Germán? Bueno, muchas gracias por haber venido por acá. Hoy estamos de fiesta, estamos festejando la construcción de 100 metros cuadrados nuevos, dos salas de tostación, la sala de pasado que estamos haciendo, todo adaptado para certificar normas. Bueno, estamos inaugurando también la parte de la ProBat, que es una tostadora que viene desde Brasil, pero viene con tecnología alemana. Esto nos permite lo que viene a ser el control de la curva de tueste. También nos permite hacer una estandarización de la calidad y lo que viene a ser, bueno, lograr la fiesta también, ¿no? Porque de eso se trata, de haber logrado los objetivos que nos trazamos tanto en estos años. Que lo venimos comentando nota tras nota acá con ustedes. Encuentro con amigos, entonces, hoy en la inauguración. Sí, por momentos nos preguntaban qué vamos a festejar, ¿no? Lo explicamos en un pequeño video con mi hermano, que fue, bueno, lograr todos los objetivos mínimos para poder lanzarnos como una marca a nivel nacional con lo que viene a ser la última tecnología del mercado. Esto nos permite hacer una curva de tueste para un café de Kenia, de Etiopía, el endeado para la gastronomía. Tenemos separado lo que viene a ser el café torrado para la hotelería, para los almacenes. Así que, bueno, estamos en eso, estamos trabajando. Una de las cosas que mencionaron también en el video era esto de la influencia que tuvo la incursión en la tienda para ustedes, para su relación con los clientes. Sí, ahí hicimos hincapié que hace, bueno, siete años empezó este proceso que fue colocar la primera tienda y dialogar día a día con el consumidor final. Que lo veníamos diciendo continuamente que nos estaban pliando los horizontes. Hoy en día lanzamos lo que vienen a ser las cápsulas, el café instantáneo. Lanzamos lo que vienen a ser el café de especialidades, con trazabilidad de origen, con curva de tueste. Así que, bueno, nos podemos colocar como una empresa marclatense a nivel nacional. Entonces, con trámite ya a realizar lo que es la habilitación con normas ISO, dijiste. Sí, en realidad lo que dije es empezar a hacer normas de calidad. ISO es una, está en la SIRAM. Así que, bueno, lo que viene a ser es hacer todo lo posible para mejorar la calidad para el consumidor. ¿Sí? En la próxima nota, entonces, te comprometemos a hacerla directamente desde la sala nueva de tostación. Vamos a hacer una tostación, vamos a hacer una tostación especial para acá, para Ciudad Activa. Y vamos a demostrar al televidente cómo es una tostación, cómo nos llega a nosotros un café verde y cómo lo trasladamos a un café tostado. Germán García Simón, una vez más, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por estar acá. ¡Gracias! 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 Gracias.